El diputado del Caño, Nicolás. Muchas gracias, Presidenta. Desde el frente de izquierda, por supuesto que consideramos que es urgente aumentar el presupuesto de la ciencia pública y más aún si tenemos en cuenta la situación de pandemia y los graves problemas ambientales que está sufriendo la Argentina y el mundo. Este proyecto, sin embargo, tiene en el inciso H del artículo 2 y en el artículo 11 un núcleo que plantea la injerencia del sector privado en la ciencia pública. Por eso queremos hacer la propuesta de que sean eliminados del proyecto para poder acompañarlos. Porque aunque estamos de acuerdo, estamos a favor de avanzar en el aumento progresivo y con los porcentajes, que hay que aumentar los porcentajes del PBI destinados a la ciencia pública. No podemos poner como prioritario los intereses de los sectores empresarios. El artículo 11, Presidenta, para ser claro, allí dice y se menciona la transferencia de tecnología, generar incentivos para la inversión del sector privado en investigación, desarrollo e innovación y estimular la generación de divisas mediante la exportación. O sea, todo esto forma parte de un modelo científico donde el costo de la investigación es socializado y realizado por las instituciones públicas, pero en el momento de llegar a un producto comercializable se entrega a manos privadas. Y esto lo podemos ver ahora en algo que es un escándalo realmente, como es el tema de la vacuna. En todo el mundo muchas de estas grandes farmacéuticas que han recibido dinero, apoyo del Estado, todo el conocimiento científico acumulado inclusive por instituciones públicas, universidades, etcétera, se lo han apropiado. Y lo que hacen es mantener el monopolio privado de las patentes, de la propiedad intelectual de las vacunas, y eso hace, por ejemplo, que hoy tengamos este reparto completamente cruel, desigual, porque hay una capacidad ociosa enorme de la producción de vacunas, porque si elimináramos las patentes se podrían producir vacunas, por ejemplo, en la Argentina, y estar bajo control del Estado y en muchos otros países, y hacer una vacunación mucho más rápida y terminar con esta terrible pandemia que afecta a todo el mundo. Entonces, digo, esto no es privativo de lo que sucede con las vacunas, que es realmente elocuente, cruel, y que hemos planteado inclusive al Ministro Ginés el otro día que vino a la Comisión de Salud, que lamentablemente desde el gobierno argentino no se han planteado esta exigencia en todos los organismos internacionales de los que forma parte, de los que ha tenido la posibilidad de intervenir. Argentina, decía, no es ajeno a este modelo, que tiene concesiones al capital privado mediante acuerdos con grandes empresas, por ejemplo, nombro algunas, Bioseres, Inchenta, Bayer, Glaxo, o el grupo Insud, que son algunas de estas empresas que tienen convenios directamente con universidades u organismos estatales. Entonces, el proyecto tenía antecedentes, que lo explicaron el diputado Ricardo, la diputada Bernaza, que tenían un planteo que era más ambicioso que el proyecto que termina presentándose aquí, en lo que hace al aumento progresivo del presupuesto de la ciencia pública. El proyecto del diputado Ricardo planteaba comenzar con el 0,60% del presupuesto de ciencia y técnica en 2021, hasta llegar al 3% del PBI en 2035, mientras el otro proyecto de la diputada Bernaza pretendía comenzar con 0,30% en 2021 y llegar al 1% en el 2030. O sea, este proyecto plantea el 0,28% en 2021, para llegar al 1% recién en 2032. Entonces, acá se dice, hay una planificación a largo plazo, pero sin embargo tenemos que decir que el presupuesto asignado en el corto plazo, inclusive podríamos decir, todo el mandato de Alberto Fernández, va a mantener el presupuesto de ciencia y técnica en los estándares que existieron bajo el gobierno de Macri. Y todo esto, Presidente, mientras continúa la caída salarial de las trabajadoras, de los trabajadores de la ciencia, como del resto de los trabajadores y trabajadoras estatales, por supuesto, y continúan con una enorme precarización laboral en el sector. Entonces, un aumento del 0,03% con respecto al 2020, nos parece realmente muy insuficiente. Entonces, nuestro planteo es muy claro, para que la ciencia pública se ponga al servicio de las necesidades del pueblo, los fondos deben provenir de las arcas estatales y por eso, entre otras cosas, hemos planteado el desconocimiento soberano, el no pago de esa deuda ilegal, ilegítima, que hoy se votó un proyecto justamente para legitimar y legalizar ese fraude de la deuda de los últimos años con el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, por eso, Presidente, hacemos, insisto, la propuesta de eliminar el inciso del artículo segundo, el inciso H, y el artículo 11 que plantea la injerencia del sector privado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.